Confesó frente a las cámaras de primera mano que ha cambiado a sus parejas por esto. De primera mano, Betty Monroe nos revela que su familia ha crecido, pues la actriz decidió por petición de sus tres hijos adoptar una mascota más. Ahora son 10 perros los que viven en casa. Mis hijos me convencieron, yo tengo corazón de pollo. Entonces, mamá, otro por favor. Y así se la pasan. Entonces ya hablamos seriamente que no podemos tener ya más perros. Pero también no es algo que tampoco me incomode. Vieras que es muy bonita mi manada, no son tan ladradores, son tranquilos, no se pelean. O sea, mis hijos sacan a pasear a los perros, recogen popos, les dan de comer. Compartido ante nuestras cámaras, si por esta situación no ha llegado el hombre de su vida, pues tiene que aceptar el paquete completo. Pues yo creo que por eso no tengo pareja, porque luego dicen, a ver, ¿y ella qué hace? Pues es actriz, ah. ¿Y qué más hace? No, pues tiene tres hijos, ah. Y ¿dónde vive? No, tiene diez perros, ah. Entonces ya como que se la piensan como diez veces más antes de acercarse. Tengo dos años soltera y estoy feliz, no me estoy apresurando ni quiero por el momento. Creo que estoy en un muy buen momento gozando a mis hijos, gozando mi trabajo. Y una estabilidad bien padre como mujer, cuarentona, pero bien padre. Sorprendió con su respuesta al confesar si tenía algunos pretendientes con derechos. Hijo, no, es que yo sí me enamoro. Yo soy como las de Tlalpan, si me besan me enamoro. ¿Sí salgo? A ver, ojo, sí salgo. Sí salgo, platico, pero no ando ahí así de, ay, no. Ah, bueno, pero no dejen que ese amor a los perros y esa sonrisa tan tierna, pues los engañe. ¿Por qué? ¿Qué creen? Cuando es necesario la Monroe, se pone los guantes y le da con todo a los hombres. Solo vea esas imágenes de Betty practicando en su clase de box, no piense mal. A ver, ¿quién se mete con ella ahora? Mira, ahorita vamos a ver estas imágenes de Betty, mira. Pa, 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 pegándole. Ahí sigue tierna. Ah, mira, con los perros, por ejemplo. Uno de los 10 perros. Si no, no dejen que esto, mira, si bien bonito los perritos, yo con mis chamacos, pero si les da con todo, ahorita vamos a ver la clase realmente. Mira, qué hermosos los perros. Y yo creo que cuando alguien ama a un perro, un ser humano ama a un perro, yo creo que tiene doble corazón. Ahí está, ahí está. Pa' que vean que no era mi tote mío. Miren nada más a la Monroe dando sus buenos golpes. Oye, sabe esquivarlos, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, le esquiva. Órale, gancho al hígado. Va a U-Fighter, U-Fighter, Uppercats. Ahí estamos bien. ¡Ah, qué buen ejercicio! ¿Qué tal a Monroe? No, pa, cuando se metan con ellos sus hijos. Órale, canijo, ahí te va. Qué bueno que hace ejercicio y que este tipo de prácticas te ayuden. No, aparte la tipa mide un 80. No, que vos, que imagínate, amigo, ¿qué tal? Ese bujerón, yo, órale, canijo. ¡Ah, qué maravilla de Betty! ¡Felicidades, eh! Tú también le pegabas al box, ¿no? Sí, 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 pero ella le da más todavía. Ella le pega más duro. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.